Si hay algo que define a este canal es sin duda ser unos cansinos de manual y por eso, como tenemos conocimiento de causa, hoy os traemos una lista de los futbolistas y entrenadores más cansinos de la Premier League. Bueno, Ili, como filosofía de vida... No anuncia nada bueno ya, Leberton, ¿eh? No anuncia nada bueno. Sí, claro, es ya una declaración de intenciones, minuto uno... Pero creo que no estás viendo todo lo que hay en la pantalla. Bueno, veo a Jonjo también. Ya, ¿qué camiseta lleva Jonjo? La del Newcastle. Tampoco anuncia nada bueno. Tampoco anuncia nada bueno. Ya os voy avisando. Como filosofía de vida, yo te diría que en la vida se puede ser de todo menos dos cosas, un cutre y un cansino. Fíjate, es curioso, mi padre decía algo muy similar. ¿Cómo era? Dicen, en la vida se puede ser cualquier cosa menos un plomo, que es un poco eso. ¿Plomo puede ser un poco la mezcla de la cosa? Claro, claro. Te diría que es más importante incluso no ser cutre a no ser cansino. A mí la gente cutre me pone muy nervioso. Me hace gracia porque mi padre, cuando se ponía nervioso ya con alguien, decía, ¡oh, qué implom! ¡Qué implom! Que en catalán, claro, ¡plom! ¡Qué implom! Tiene como un empaque con esa de final. ¡Qué implom tú! ¡Aquí implom, hombre! ¡Aprou! ¡Hostia, ya qué implom! ¡Buenos amigos! ¡Plom! ¡Qué hecho un plom! Decía mi padre. Cansinos, pesados, turras. Me ha dicho Ile que en México pesado no significa... Es otra cosa. No significa exactamente lo que aquí en España. Entonces, cansino yo creo que toda Latinoamérica y en España se nos entiende, ¿vale? Los, bueno... Claro, porque turras es muy de España también, turra mítica. Turra mítica. Los tíos más cansinos de la Premier League. Por diversas razones. Diversas. ¿Vale? Pero este vídeo lo ha motivado una persona que se ha hecho famosa por ser muy cansina y por eso vamos a empezar con él. Porque, amigos, nuestro primer protagonista es Jason Tyndall, el entrenador del Newcastle United. A ver, a ver. Sí, claro, ya en dos sencillos círculos ya estás diciendo todo. Cada uno, cada protagonista de este vídeo tiene, por alguna razón, la etiqueta de Cansino, en este caso, Jason Tyndall es por su afán de protagonismo. Es el segundo entrenador de Eddie Howe en el Newcastle, también lo fue en el Bournemouth y está, como ya sabéis, siempre de pie junto a él dando instrucciones. Constantemente. Algo que pone muy nervioso a los otros entrenadores y a los cuartos árbitros. Porque una cosa de la que se quejan los entrenadores es que está siempre taladrando el oído del árbitro. Bueno, este vídeo está motivado porque ha nacido una cuenta de Twitter, cuyo nombre es Jason Tyndall obsesionado con ser el centro de atención. Que se dedica a capturar todos los momentos en los que Jason Tyndall está obsesionado con ser el centro de atención. Que supuestamente todos a lo largo de un partido de fútbol. La primera fase, ¿vale?, de análisis de Jason Tyndall es las fotos del equipo después de algunas victorias en las que siempre vais a ver que Jason Tyndall se esfuerza mucho a ver ponerse en el centro de la foto. Sí, que es gravísimo. Mientras Eddie Howe, que es el entrenador principal, se pone el tío detrás y le da un poco igual. Ya hemos visto una, vamos a ver otra. Me parece gravísimo. Es increíble. No falla el cabrón. No falla. Siempre, siempre en medio, siempre en medio y en segunda fila. Es increíble. Para que quede realmente, pero como lo domina, queda realmente no en el centro del grupo de gente, en el centro de la imagen. Él dice, a ver, la foto se va a tomar desde aquí, ¿cómo quedó en el centro perfecto de la imagen? Tómalo. Y tú dirás, no. Y el pobre Eddie Howe, que es un poco taponcete, claro, porque tienes ahí a Dan Bar, tienes unas torres que no se le ve. Pero es que de milagro se le ve. No, no, está siempre tapado. Y tú dirás, bueno, voto de confianza para Jason Tyndall. Es solo dos casos aislados. No, no. Vamos a ver la siguiente. Oye, está cerca de la primera fila. Es gravísimo. Pero Jason, tío. En el centro, perfecto. Pero Jason, tío. Es que además hay jugadores que se agachan, pero él es el primero de los de pie. Hombre, Jason, por favor. Porque fíjate que incluso Callum Wilson está como un poco encorvado. Él no, no, él está ahí en el centro. Y otra vez, de nuevo el pobre Eddie Howe, que está arriba a la derecha, al lado de Sven Botman, que es como siete veces él. Bueno, Jason Tyndall, amigos. No es lo único que os queremos enseñar de Jason Tyndall. Vamos a ver las siguientes imágenes. Es una, bueno, es un baú lleno de recuerdos. Nuestro amigo Jason Tyndall. Esto es una maravilla. No, es que no puede ser. La entrevista posterior al ascenso del Bournemouth a la Premier League. Y coge Jason Tyndall y se pone en primerísimo plan, antes incluso que Eddie Howe. En este repaso de Jason Tyndall, algo que también nos tenemos que fijar son las caras de Eddie Howe. ¿Vale? Las caras de Eddie Howe de Jason, yo te quiero mucho, llevo muchos años trabajando juntos, no olvides tu lugar. Jason, Jason, que te iba a comentar. Tu puesto, el nombre, el nombre de tu puesto, ¿cuál es exactamente Jason? Segundo entrenador, vale. No, pero le dice así, entrenador. ¿Qué? Entrenador. La segunda palabra entendió, la primera, entrenador. Jason, Jason, dos palabras, ¿vale? Una es entrenador, porque formas parte de un cuerpo técnico. Pero la primera, que es la que define qué lugar ocupas en el escalafón del cuerpo técnico, es segundo. Lo cual ya te indica, Jason, que hay un primero. Vale, pero soy entrenador. Jason, déjame hablar. Han, entrenador. Jason, ¿primero entrenador? Han, entrenador. Jason. Tú eres entrenador y yo también. Tú eres primero y yo. Jason, quédate conmigo. Primero entrenador. Segundo entrenador. Repite conmigo. Primero entrenador. 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 Hostia, es gravísimo una entrevista y se pone delante. Increíble. Pero es que todavía queda mucho por recorrer, ¿eh? Vamos a ver la siguiente imagen, porque esta me encanta. Jason Tindall es un tío que además se ve guapísimo. Claro. Y el cabrón sabe que le está enfocando la cámara de Sky Sports y mira el marcador del partido, mira la pantalla para ver si les están mirando y en el momento que la cámara se enfoca y él se ve en la pantalla del estadio dice, nene, creo que me voy a tocar un poquito así la barbilla. El tupé está perfecto. He dejado mientras diciendo, yo creo que estoy 4-3-3, he contrarrestarlo con tal. Y he dejado mientras diciendo, hostia, la gomina creo que esta vez no me ha dejado el pelo tan bien como la última vez. Mientras Eddie Howe está preocupado por el Nick Russell, Jason Tindall está preocupado por Jason Tindall. Es increíble. Esta foto me encanta, me encanta. Pero todavía tenemos... Jason, ¿tú cómo ves las sustituciones? Perdona un segundo, Eddie, que me están enfocando. ¿Gomina o...? Ahora cuando acabe te comento lo de las sustituciones. ¿Con quién te quedas? Bueno, tenemos... ¿Te imaginas contra los Wolves? Tenemos un problema con Mario Lemina... Sí, gomina efectivamente. ¿Gomina o cera? No sé muy bien qué tengo que usar la próxima vez ahora que sacas el tema, Eddie. Vamos a la siguiente imagen que también nos va a abrir un tema de conversación con Jason Tindall. A ver, hay un tema con Jason Tindall. Yo creo que es lo que más le molesta a la cuenta de Twitter, Jason Tindall obsesionado que os haya centrado la atención. Jason Tindall siempre tiene que ser el primero en saludar al primer entrenador rival, incluso por delante de Eddie Howe. Llega un punto en el que es desesperante. Aquí vemos a Thomas Frank saludando antes al segundo entrenador que al primero, pero porque Jason Tindall se adelanta. Y ojo al guiñito, además. No es solo saludar, es el guiñito de colega. Es increíble, es increíble. La captura está hecha malábaba con ese guiño, está hecha malábaba, porque Jason Tindall, las cosas hay que decirlas, es una persona muy cansina, obsesionada con Jason Tindall, pero en cambio es un guaperas. Es un guaperas de locos. Es un guaperas de locos. Esto es así. No hemos reparado en otra cosa importante que antes he vuelto a decir, y lo quiero volver a remarcar, vamos a volver a ver la imagen, porque es muy importante fijarnos en las caras. Claro. La cara en concreto de Eddie Howe. Ya. Porque Eddie Howe, amigos... A Eddie no le está haciendo gracia esto. Esta deriva... Hombre, Eddie. Ah, me está molesto. Está claramente molesto. Te diré más. Si es por Eddie, yo creo que a Jason Tindall lo apuñala esta misma noche. Es una imagen que respira en comodidad. Sí. Respira en comodidad. Me gusta también la señora del fondo, la que está entre Thomas Frank y Jason Tindall. Otra que tampoco se puede explicar que hace Jason Tindall saludando a la persona. Pero es increíble. O sea, es increíble. Y tú dirás, es un caso aislado. Estáis prejuzgando demasiado rápido a Jason Tindall. Siguiente imagen. Sentís animadversión hacia Jason Tindall. Siguiente imagen. Le tenéis manía, como en el cole, el profesor me tiene manía. Qué huevazos tiene. Oye, más el cabrón, claro, ya se pone, ya se pone, se acerca al final del partido y dice, espérame, porque yo me voy a poner estratégicamente entre Eddie Howe y Mikel Arteta para que le haga el bloqueo. O sea, él está haciendo un bloqueo a Eddie Howe y se dirige con paso firme a dar la mano. Es increíble. Y claro, Eddie Howe... La cara de Eddie Howe. No, no, Eddie Howe que acaba el partido y dice, hostia, me ha vuelto a ganar este cabrón. Me ha vuelto a ganar. Pues claro, Eddie Howe está pendiente del partido, no está pendiente de estas estupideces. Se gira, va a darle la mano a Arteta y dice, no me lo puedo creer, se me ha vuelto a adelantar. Se me ha vuelto a adelantar. Se coloca al final del partido, me lo imagino. Me ando en el momento del minuto 95, hay que ponerse entre los dos entrenadores para saludar. Pero vamos a ver la siguiente, amigos, porque en esta carrera de Jason Tindall, por ser el entrenador que más veces saluda, aquí llegamos incluso al abrazo. Es increíble. Aquí ni siquiera es el Newcastle, esta es la época en el Bournemouth. Sí, sí. Aquí hay un punto en el que, me compras que Jurgen Klopp está casi haciendo el esquive. Sí, sí. Ya está intentando esquivar a Jason Tindall y Jason Tindall mientras al oído diciéndole, Jurgen, como decía Sergio Dalmá, bailar pegados es bailar. Como baila al mar con los delfines. Jurgen Klopp le dice, caballero, me puedes soltar. A ver, claro, aquí es un poco, me imagino a Jurgen Klopp diciendo, le he dejado, Edi, por favor, puedes decirle a tu segundo que me suelte. Es que lleva diez minutos así, ¿vale? Si le puedes, yo con mucho gusto le saludo, pero ya que se me quede abrazado, ya no lo veo esto. El tema, Ilie... Es que me tengo que ir a mi casa. El tema, Ilie, es que tengo demasiadas ganas de que veas la siguiente imagen. La siguiente imagen, os digo una cosa antes de que la veamos, en mi opinión es candidata a estar colgada en algún sitio de la media inglesa. Impresa y colgada en alguna pared. Vamos a verla, por favor. Es uno de mis momentos preferidos de la temporada. No podemos poner el vídeo, lógicamente, pero Jason Tyndall se adelanta de nuevo para darle la mano a Gary O'Neill y Gary O'Neill, el entrenador del Bournemouth, voluntariamente esquiva a Jason Tyndall y le dice, no, no, primero le doy la mano al primer entrenador y luego te la doy aquí. Con lo cual se nos queda este cuadro renacentista, esta expresión de Jason Tyndall, al que le acaban de hacer la cobra de su vida. O sea, fíjate la cara de Tyndall diciendo, no puede ser que me hayan esquivado como me acaba de esquivar Gary O'Neill. Y la cara de satisfacción de Eddie Howe, coño, por fin un entrenador que saludo de primeras. Y no es casualidad que Gary O'Neill sea entrenador del Bournemouth, porque vienen del Bournemouth. Y posiblemente en el Bournemouth ya conocen muy bien a Jason Tyndall, porque Jason Tyndall estuvo de segundo de Eddie Howe muchos años, pero cuando Eddie Howe se quedó, digo, se fue, cuando descendieron a segunda división, el que se quedó el primer entrenador fue Jason Tyndall, que no le fue bien, no le fue bien. Y ahora, en el enfrentamiento ante el Bournemouth, precisamente, Gary O'Neill dice, Jason, mira, ya te conozco mucho de Bournemouth, ¿vale? Todo el mundo habla de ti en Bournemouth todavía, aparta, aparta, déjame dar la mano al primer entrenador, de primer entrenador al primer entrenador, porque tú, Jason, eres el primer entrenador o el segundo entrenador. Impresionante. Bueno, después de esta cobra, después de esta cobra, el entrenador del Newcastle United, no hemos terminado con Jason Tyndall, porque, entre el furor que ha causado el segundo entrenador del Newcastle, vais a ver que, bueno, las redes también han ardido con sus memes. En primer lugar, en Wikipedia, el Borussia Dortmund se apuntó a la moda, ¿vale? El Borussia Dortmund, directamente, en una imagen de Jude Bellingham, metió a Jason Tyndall detrás. Es increíble. Alucinante. Pero fíjate, quien cambió la Wikipedia. Jason James Tyndall es un manager, bueno, un entrenador profesional inglés y un antiguo futbolista, que ahora mismo es el centro de atención del Newcastle United. La fiebre por Jason Tyndall ha sido tal que no nos ha quedado otra opción que hacer un vídeo sobre canesinos. La motivación era él y ahora vamos con los demás. Hombre, lo del Borussia Dortmund me parece gravísimo, ¿eh? O sea, ya la mofa está... Por supuesto, la foto que usa el Borussia Dortmund de Jason Tyndall viene de un tuit del Newcastle United con una foto de Jason Tyndall y la cabra de Goat del mejor de todos los tiempos. Porque el Newcastle también se apuntó a la coña y dijo, ¡guau, es el mejor, es el mejor! O sea, fue una cosa increíble. Después, además, BT Sports, la BBC, para anunciar el partido, la típica imagen de, bueno, siguiente partido, no sé con quién juega el siguiente partido del Newcastle. Y hubo, creo que fue BT que usó una imagen en la que todo era Jason Tyndall. La cara de Jason Tyndall por todos lados. Y Newcastle contra, yo qué sé, el Forest. Han sido unas semanas increíbles, increíbles. Así que muchas gracias a la cuenta de Jason Tyndall, a los visionados que os he aceptado la atención, porque nos ha encantado. Y ahora sí, vamos con más cansinos de la Premier League y en este canal, con esta camiseta detrás y con lo que le queremos. ¿Cómo no íbamos a empezar después de Jason Tyndall con Jordan Pickford? ¡Por supuesto que está Jordan Pickford, el portero del Everton, que es el tío con más gestos, con más aspavientos, con más idas de olla de toda la Premier League y un tipo que nos hemos querido quedar con algunos de sus momentos más cansinos y empezamos con uno que la gente del Liverpool sabe muy bien porque, de pesado, le acabó volviendo doblemente fuerte. En un partido contra el Liverpool, recordarás bien, Ilie, que se tiró perdiendo tiempo en varias ocasiones, agarrando el balón y tirándose al suelo y tirándose además varios segundos en el suelo. Esta captura de Sky es genial porque se le ve al tío descojonado de risa y guiñando el ojo, guiñando el ojo ante los abucheos por tirarse tanto al suelo. ¿Qué pasa? Pues que, hombre, al final el Liverpool te marca gol, se pone por delante y cuando ya no te viene bien lo de perder el tiempo, pues el portero rival se la prendió y Alison Baker efectivamente hubo una jugada en la que se tiró al suelo de una manera forzadísima y hasta sacó chepa, ¿eh? Fíjate. ¡Ostras, eso es verdad, eh! Sí, sí, una chepa terrible. ¡Es un gato! En lo que fue, pues, una coña impresionante. Es tan pesado Jordan Pickford que a veces, pues, su gestión de las emociones le hace ganarse algún que otro enemigo. Jordan Pickford también tiene, sobre todo tenía, pero bueno, le sale de vez en cuando, la manera de sacar la lengua. Sacar la lengua es un tipo, bueno, un socarrón. Vamos a ver imágenes de nuestro colega Jordan Pickford parando balones y sacando la lengua. Especialmente, la de la derecha en St. James' Park fue una que, bueno, le hizo ganar varios enemigos porque, como ya sabéis, tiene pasado en el Sunderland Jordan Pickford y desde entonces en St. James' Park es un enemigo público. Después de una de esas actuaciones en las que se burló de la afición del Newcastle United, ha tenido que soportar cada vez que visita el estadio de los Magpies esto que vais a ver a continuación. hay un aficionado que siempre que visita el Everton St. James' Park se disfraza de Tiranosaurio Rex porque se burlan de que tiene los brazos muy cortos y que no llega a los balones. Y aquí veis a Pickford observando al Tiranosaurio Rex. Hay que decir una cosa, este disfraz de Tiranosaurio lo tenemos nosotros y lo hemos usado en alguna ocasión. Es verdad que es ridículo porque tienes como dos manitas así. Es un Tiranosaurio que dices, hombre, Tiranosaurio os da miedo pero estas manitas son ridículas. Os puedo asegurar que no es que haya un tío que todos los partidos se desfraza de Tiranosaurio. Va solo cuando está... Se espera siempre a la visita del Everton para Jordan Pickford y ya es como un icono en los partidos del Newcastle. Otro de los momentos también muy de Jordan Pickford es un tío que vive mucho los partidos que a mí eso hay una parte que me hace gracia, tengo que decir, que hace que me caiga mejor Jordan Pickford. Pero a veces la gente se ríe de él porque celebra incluso momentos que no toca. Le paró el otro día un penalti al Leicester City pero vamos a ver la imagen porque, claro, empezó a hacer... Espera un segundo, pero que es Michael Jackson que está haciendo un walk. Celebró como un auténtico máquina pero en la captura se puede ver... Claro, claro, claro. Que, a ver, el penalti lo ha parado y tal, pero van perdiendo dos, uno. Claro, claro. Y le celebra la afición del Leicester en la casa. Claro. Diciendo, toma, toma, nén. Toma. Jodeos. Cómete esa. Jordan, le estáis palmando, ¿vale? Hay que decir luego que al final el patio lo levantaron, que sacaron algún puntillo de ahí del Leicester, pero en ese momento fue muy Jordan Pickford. Ya. Lo que queremos es enseñaros lo que es Jordan Pickford. Gente carcina. Y, por supuesto, Ilie no podía dejar fuera su gesto. Su gesto. Qué pesado es. Cómo te gusta este gesto en concreto de Jordan Pickford. Qué pesado es. Si piensas en Jordan Pickford, estoy seguro, la primera imagen que tiene en la cabeza es esta. Qué pesado es. Qué pesado es. Hace una parada, sabe que le están grabando y empieza con sus gestos. Ey, chavales. Ey, aquí, eh. Aquí, eh. Jordan, por favor, concéntrate en parar algún balón, ¿vale? No nos rayes, ¿vale? Es muy pesado. Es muy pesado, Jordan. Ey, chavales, a tope, eh. Venga, eh. Vamos, vamos, vamos. Aquí, eh. Aquí. Me encanta. Me encanta la de veces que... No, pero ya no solo con sus paradas. A lo mejor de repente le pega un pelotazo al balón, porque normalmente le pide Sondage que saque balones largos, le pega y una vez que el balón está volando, le dice... Y así todo el rato, así todo el rato, así todo el rato. Es intensísimo Jordan Pickford. Es el típico que le meten un gol y entonces puede hacer hasta adentro. Entonces, hombre, aquí, aquí, allá, claro, es que no pensáis, no pensáis, chavales, no pensáis. Jordan Pickford, un turras de manual y atención a nuestro siguiente nombre porque esta a lo mejor os sorprende, pero aquí no lo decimos nosotros, lo dice un prestigioso medio como The Athletic y hay un estudio detrás. Nuestro siguiente pesado, nuestro siguiente cansino es Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal. Amigos, en agosto del año pasado The Athletic hizo un estudio sobre las excusas que dan los entrenadores en la Premier League cuando hablan entre la prensa después de un empate o de una derrota. Y para medir quién es el peor, analizaron todas esas declaraciones en esa temporada y el resultado fue que en el 55,5% de las ruedas de prensa tras empate o derrota de Mikel Arteta usó alguna excusa entre árbitros, lesiones, suerte, COVID o profundidad de plantilla. Solo Thomas Tuchel superó su porcentaje pero como ya no está en la Premier League le hemos otorgado el premio al mayor cansino por excusas a Mikel Arteta. Fíjate que lo habría lo habría dicho lo habría dicho porque está todo el rato quejándose se queja de las faltas las tarjetas el tiempo que bueno que no me parece mal que los entrenadores por parte de sus prerrogativas estarán ahí en banda y meterle un poquito de presión al cuarto árbitro pero es verdad que Mikel Arteta está todo el rato ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Esta falta? ¿Qué pasa? ¿Y la tarjeta? ¿El tiempo? ¿Están perdiendo tiempo caballero? ¿Qué pasa? Solo le faltaría la mezcla de un Jordan Pickford y dice el ¡Eh! ¿Cuarto árbitro? ¿Qué pasa tío? De hecho tengo que decirte que llevamos tres cansinos a ninguno de los tres le ha ido mal siendo cansino Jason Tyndall es segundo entrenador en el Nucasa que va volando Jordan Pickford quizá sea el mejor jugador del Everton o top tres jugadores del Everton y sigue en Premier y Mikel Arteta le va de cine en el Arsenal pero me ha parecido interesante porque me parece uno de esos estudios que en la reacción de The Athletic me los imagino diciendo no hay huevos no hay huevos pues sí analizaron toda la rueda de prensa de todos los entrenadores después de un empate o una derrota de la Premier League es un curro es un curro del demonio y pasando de un entrenador a otro hombre amigos cómo no iba a estar el ego de Sam Allardais porque sí también entra en nuestra lista de cansinos Sam Allardais por cómo habla de Sam Allardais Sam Allardais una de las personas más cansinas de toda la Premier League básicamente porque Sam Allardais considera que Sam Allardais es el mejor entrenador del mundo básicamente es una creencia que tiene sólo él es decir la humanidad lo podríamos dividir en dos grupos la gente que piensa que Sam Allardais es un entrenador pues normal y corriente y luego hay otro grupo dentro de la humanidad donde está sólo Sam Allardais que considera que Sam Allardais es el mejor entrenador del mundo esto queda reflejado en algunas de las declaraciones que el entrenador inglés ha hecho a lo largo de su carrera vamos a recordar aquí algunas de ellas comenzamos por esta una de las más una de las más famosas dijo Sam Allardais en su día mi nivel no es el de Bolton o Blackburn más bien Inter o Real Madrid para mí no sería un problema entrenarlos ganaría el doblete o la liga cada año dame el Manchester United o el Chelsea y haría lo mismo ojo macho hombre Sam el problema también aquí es que claro para llevar esto a la práctica el Inter o el Real Madrid tienen que estar de acuerdo o el Chelsea o el Manchester United que hasta ahora no lo han estado nunca este es el problema un poquito y entonces aquí es donde vamos a la siguiente gran cita célebre de Sam Allardais tú le preguntarás a Sam bueno si eres tan bueno ¿por qué nunca has fichado por un equipo grande? la gran cita de la historia de Sam Allardais en la Premier League es nunca voy a fichar por un club del top 4 porque no me llamo Alardici simplemente Alardais efectivamente amigos Sam Allardais considera que como le falta un poquito de glamour que se llama Sam Allardais el hombre en lugar de Fabio Alardici pues considera que esto ha sido un impedimento a lo largo de su carrera hace poco cuando tomó las riendas del Leeds pues le volvieron a preguntar un poco sobre esto porque los periodistas por lo que sea pues intuyen que Sam Allardais les puede dar un poquito de juego en este sentido y dijo esta es de antes esta es de antes pero me hace gracia porque ya pensaba eso puedes unirlas las dos porque esto es de antes y la otra es de ahora o sea la edad no le ha cambiado al hombre ah bueno supongo lo mismo bueno dijo en su día no creo que haya ningún entrenador más sofisticado que yo soy tan bueno como cualquier otro a estas alturas y ahí sí cuando tomó las riendas del Leeds dijo muchos piensan que estoy viejo y anticuado no sé quién puede pensarlo pero nada más lejos de la realidad puede que tenga 68 años pero no hay nadie mejor que yo futbolísticamente hablando ni Pep ni Klopp ni Arteta y entonces tú dirás bueno estamos hablando de un genio táctico de un tipo que tiene una preparación que siempre hemos dicho de Sam Malardis en muchas cosas ha sido pionero de Inglaterra pero que es un tipo que lo fía todo a la táctica a la preparación bueno pues también hemos querido rescatar otra declaración de Sam Malardis que me parece una maravilla los entrenadores suelen llevarse muchos méritos por su habilidad táctica cuando normalmente es todo cuestión de suerte a ver Sam en qué queramos o sea soy el mejor entrenador del mundo pero al final es una cuestión de suerte entonces básicamente lo que eres es el entrenador con más suerte hombre aquí no puedo culpar a Inter de Milán y a Real Madrid de no fichar a San Malardis porque cada vez si en la primera rueda pensas y dices la táctica está bien pero aquí lo que cuenta es la potra no os engañéis tampoco oye Sam porque habéis perdido el partido de hoy mala suerte oye una cosa es que el es que el Spezia os ha metido 7-0 al Inter mala suerte ¿vale? mala suerte a veces pasa a veces pasa a veces ganas a veces pierdes al final es la fortuna en la que decidas amigos vamos con otro que creo que cuando os hemos anunciado este vídeo todos dabais por hecho que iba a estar hemos apartado había dos candidatos al puesto de no dejar en paz a los árbitros el canshino por excelencia a la hora de molestar al árbitro y protestar y no dejar de hablar durante todo el encuentro uno era Wilfred Saha es muy pesado que podía entrar Wilfred Saha hay una cosa que a mí me sorprende todo el tiempo y la risa pero hay muchos futbolistas pero esta falta de un hospital hay muchos futbolistas que dicen yo me dedico a lo que me gusta disfruto jugando al fútbol él está enfadado siempre Wilfred Saha estoy convencido de que no disfruta jugando al fútbol siempre cabreado siempre con los compañeros con el árbitro con todo pero nos hemos quedado con el otro gran candidato Bruno Fernández amigos madre mía Bruno Fernández aquí podéis ver un momento en el que llegó a empujar a un linier durante el Liverpool 7 Manchester United 0 en un momento que bueno se le llegaba a pedir sanciones para él al final tampoco fue para tanto lo que sucedió pero Bruno Fernández en una entrevista para The Athletic llegó a contar que un árbitro le dijo en un partido que cuando el Manchester United ganaba que era un tipo encantador pero que cuando perdían era un dolor en el culo y no culpo al árbitro porque el propio Bruno en la entrevista dice que él quiere que el árbitro sienta que está siempre ahí presionándolo y diciéndole cosas es decir que lo hace a posta el enfermo pero Ilien no solo eso hay una cosa que me alucina de Bruno y es que llega a tal punto de obsesión con los árbitros que incluso su juego está condicionado por el árbitro efectivamente también contó Bruno Fernández en The Athletic hablaba sobre cómo busca espacios en el campo y ahí también en esa búsqueda de espacios se fija en el árbitro dijo Bruno Fernández a The Athletic que siempre busca las zonas muertas en las que nadie te marca o te ve y dice que él las llama las zonas del árbitro está loco una persona obsesionada con el árbitro es decir intenta muchas veces moverse por donde se mueve el árbitro porque como él dice nadie marca nunca al árbitro es decir no os extrañe si el día de mañana por lo que sea llegáis a ser árbitros de la Premier League pues os estáis arbitrando a Manchester United y de repente os dais cuenta que Bruno Fernández os está haciendo un marcaje y dices pero ¿qué hace este chalado? bueno porque él considera que cerca del árbitro claro no habrá ningún jugador porque si no además ahí se atasca todo imagínate que Bruno Fernández se pega al árbitro y el marcaje de Bruno Fernández también va entonces están moviéndose en grupos de tres por todo un poco formación romana ¿no? ahí un poco la tortuga y vosotros diréis bueno simplemente sigue al árbitro no 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 Bruno Fernández tiene estudiado a cada árbitro cómo se mueve por el campo porque en la entrevista llega a decir pone de ejemplo a Mike Dean y dice no yo sé que Mike Dean normalmente sigue la jugada por un carril central y entonces a mí no me acaba de interesar mucho moverme por el carril central entonces los partidos con Mike Dean intento no seguirle tanto otros árbitros que se escoran un poco más que van más hacia la banda si les sigo más pero un momento pero tú imagínate tú como árbitro estás ahí con el silbato tal y tienes un tío que en ataque te está siguiendo y en defensa te está protestando y dices pero me quieres dejar en paz ¿me puedes dejar tranquilo? ¿me puedes dejar tranquilo ya? eres una aplasta ya sabéis que los árbitros mira esto nunca lo hemos comentado se mueven en diagonal siempre en el lado del campo contrario al asistente es decir si el asistente está en este lado pues el árbitro está aquí y luego cuando se va al otro campo hace esta diagonal porque entiende que ese lado lo cubre el asistente y así están bien distribuidos no nos salimos del Manchester United amigos porque no es el único tío cansino que hay en el United ahora vamos a hablar en términos puramente futbolísticos qué pesado es qué pesado es el regatito la pisadita qué plazo la lista de cansinos y aquí hemos elegido Anthony y amigos por cansino por su fuga buen jugador pero es muy pesado pero es muy pesado con la zurda hay un problema con Anthony y es algo que hasta el aficionado Manchester United va a reconocer es el tío más cansino del mundo con su pierna buena la derecha la tiene para apoyarse solo usa la zurda hasta el punto de que yo creo que desde Robben no hemos visto algo así pero claro Robben pues el muchacho le fue bastante mejor a ver vamos a ponernos en contexto 41 goles en la carrera profesional entre club y selecciones al revés clubes y selección de Anthony de esos 41 goles 38 los ha marcado con la zurda 38 dos con la diestra y otro con la cabeza y tengo que decir que uno con la diestra es uno que le marca a Leverton que es un pase en profundidad de Rashford a puerta vacía se tira y la roza un poquito con la diestra y la mete lo que no es un remate espectacular con la diestra es un increíble 92,7% de los goles de su carrera con la zurda se puede ser zurdo pero esto es ser realmente cansino con tu pierna buena para poner en contexto según Opta entre todos los jugadores de la Premier League con al menos 50 goles el que tiene un mayor porcentaje sobre el total de goles marcados con una pierna en concreto es Danny Murphy que marcó un 88% de sus 50 goles con la diestra ese es el que ha marcado más goles con una pierna respecto a la otra Danny Murphy 88% este hombre lleva un 92,7% joder y ya lo de Murphy era exagerado pero es increíble era exagerado hombre luego lo ves jugar y dices muchacho vamos a cambiar un poquito de pierna no es increíble es increíble además claro cambia toda su posición corporal para estar siempre con la zurda siempre como con la diestra no puede recibir y tú dirás está ahí John Joe Shelby está la camiseta del Newcastle esto era solo por Jason Tyndall no amigo creo que también cuando hacíamos el vídeo de los más cansinos era consciente de que iba a caer también Joel Linton con Joel Linton hemos hecho directamente bueno un compendio de todos sus enemigos porque es el marrullero por excelencia es un tío que baja el barro yo entiendo que Joel Linton y lo digo con orgullo es el jugador que si está en tu equipo lo adoras ahora si está en cualquier o sea si eres un rival de Joel Linton seas cual seas lo odias a muerte es un tío al que tienes genuino asco yo por eso lo adoro pero entiendo que lo odiéis todos porque es insoportable es el futbolista amigos que más faltas hace por partido en la Premier League dos por encuentro es increíble y las que le pitan y supuestamente llegaba con punta madre mía y el que más amarillas ha visto 12 empatado con Joao Palliña desde que se movió del centro del ataque al centro del campo se ha convertido en una especie de Terminator en un tío que no conoce la piedad que se lleva mal con todo el mundo que pega una auténtica barbaridad y como queríamos hacer un buen resumen fijaos en el collage que hemos hecho de movidas de Joe Linton son todo partidos distintos contra el West Ham United la amarilla mientras todo el equipo le está persiguiendo para pegarle contra Dele Alli contra el Everton Pascal Gross diciéndole que la próxima de me toques te salto los dientes el viaje que le pega el viaje que le pega pero un momento que lo desmonta casi el cuerpo y la cabeza es que la cabeza de Ventancur va para un lado y el resto del cuerpo va para otro casi lo descuajeringa cuidado incluyendo cuerpos técnicos también sí sujetándole también creo que fue un partido contra el Chelsea contra el Liverpool también ha decidido Joe Linton ganarse unos cuantos enemigos y esto es una pequeña muestra de lo que es Joe Linton en cada partido que tengo una sensación de hecho en el último partido contra el Brighton casi se hostia también con Moisés Caicedo así que pues nada nuestro hermano Joe Linton que es un turras de manual que soy Joe Linton muy bien una persona cansina y puede estar seguro de que siempre te va a regalar una pequeña tangana durante el partido lo cual le convierte lógicamente en una persona turras pero querida en esta redacción vamos con el siguiente muchachos otro turras de auténtico manual aquí nos vamos a la portería y nos encontramos con Emi Martínez con el Dibu Martínez por sus juegos mentales y por esa forma de intentar sacar del partido siempre a sus rivales por supuesto no está en la no sucedió en Premier League pero para el recuerdo aquel penalti el que sacó de el penalti a Jerry Mina mira que te como hermano el faranduleo con el faranduleo el faranduleo te gusta el faranduleo es el experto en los juegos mentales lo sabemos perfectamente por el mundial que gana Argentina que volvió locos a los ejecutores de penaltis entró en la cabeza pero además a vivir de alquiler y sin pagar un euro en todas las cabezas de los rivales pero en la Premier League también hemos tenido alguna pequeña demostración como aquel día recordarás contra el Manchester United la temporada pasada en la que tenía que ejecutar un penalti Cristiano Ronaldo paso uno de sacar al rival del penalti meterte a saco en la movida el dedito señalando el dedito señalando aquí le está diciendo ¿vas a tirarlo tú? ¿vas a tirarlo tú? yo no ¿en serio lo vas a tirar tú? yo lo tiraría pero ¿seguro lo vas a tirar tú? yo que tú no lo tiraba por cierto que Messi es mucho mejor que tú que yo juego con la selección mucho mejor y esto es lo más blandito que le debió decir a Cristiano Ronaldo bueno vamos a ver lo que sucede después de la ejecución del penalti amigos estamos hablando de Old Trafford joder falla el penalti Cristiano Ronaldo y lo primero que hace el Dibu Martínez es girarse hacia el fondo de acisionados del Manchester United y ejecutar un baile un baile intenso claro me gusta mucho porque hay una persona de verde y amarillo en la grada llevándose las manos a la boca dice no pero pero estoy viendo esto no esto no puede ser yo sé yo sé que el Dibu Martínez no es santo de devoción para muchos pero también pues quería incluir este meme usted ha sido comido por el Dibu Martínez mucha gente ha recibido este carnet después de un partido contra el Dibu Martínez se ha ido a casa con este carnet claro amigos el Dibu Martínez y vosotros diréis un momento habéis mencionado a Jerry Mina y no vais a meter en este vídeo a Jerry Mina no puedes estar más equivocado Jerry Mina es el tío más cansino a la hora de hablar cerquita es un tío cuando se te pega hostia macho no te lo quitas pero ni con una sierra mecánica es verdad que es muy pesado cuando te marcas muy pesado se te pega ahí y dices caballero ¿me puede usted dejar tranquilo? a mí los bailes también me resultan casinos pero esto es una cosa más personal vamos a ver algunos ejemplos primero con esta fue histórica hubo un partido contra el Leeds United en el que Jerry Mina dijo yo a este chico le voy a comer el cerebro y claro ya aquí hubo una jugada extraña pero Jesús ponnos la siguiente imagen que es la buena ¿qué es esto? ¿qué es esto? aquí no hay balón en juego no, no, no aquí Patrick Manford mira, mira pues mira la aficionada del Leeds claro, claro pero ¿qué hace? es lo que te iba a decir y hay uno también señalando bueno, está todo el mundo señalando está todo el mundo señalando pero a mí no lo ves lo que está haciendo se ha vuelto loco ¿qué está haciendo? yo mi teoría es que está intentando meterse dentro del pantalón sí Patrick, te importa que me meta aquí es que me resulta más práctico para marcarte si ya estoy dentro de tu uniforme Patrick, que he leído en el Daily Mail que tienes las návogas depiladas ¿puedo comprobarlo? a lo cual los aficionados del Alex, que ahora hay una señora descojonada también te digo es verdad los aficionados del Leeds dicen colegiado yo diría que esta es una acción antirreglamentaria hay un jugador rival que está intentando meterse dentro del pantalón de un rival me gustaría preservarla la señora que está señalando abajo está señalando pero con una cara de asco estoy diciendo pero Arbit ¿cómo me puedes permitir esto? ¿qué asco? es que la cara de la señora es de ¿está intentando introducirse en su recto? me gusta mucho porque se pone cara de asco y luego había la otra que está descojonada hay gente que se lo toma de forma muy diferente porque la de la izquierda es se está metiendo en el pantalón y la otra se está metiendo en el pantalón y tú dirás aquí acabó el infierno de Patrick Banford a Patrick todavía le quedaba o sea no tenía culpa de nada a Patrick Banford pues mira encima también le tuvo que caer el abrazo del oso aquí Patrick Banford hay un momento que dice pero ¿quieres dejarme en paz? porque mira mira que abrazo le está pegando con las dos manos Jerry Mina aparece por supuesto nuestro hermano Jordan para separar y para decirle a Jerry Mina cabeza a cabeza pero aquí aquí yo lo que quiero es destacar que Patrick Banford es un hombre que llegaba a hacer su trabajo a llevar a cabo la práctica del fútbol que es un buen chico que tiene sus estudios que tiene su vida tranquila y se ha encontrado con Jerry Mina cuyo único objetivo antes que ganara el partido ha sido destrozarle la vida y sobre todo que le está hablando muy cerca cerquísimo me estás incomodando estás a dos centímetros nos vamos a besar y me la pones votando porque no solo tenemos que hablar de Patrick Banford y de hablar cerca en el caso de Jerry Mina también tienes un problema si tienes que tirar un penalti y Jerry Mina está enfrente mirad a Jorginho joder hostia la turra pero seguro que vas a plantar ese balón seguro yo pondría la marca hacia adelante ¿estás seguro que esto y hay más ahí pisando seguro que está bien esto yo lo he pisado un poquito más hostia tío jorginho que se gira desesperado porque algún compañero a llevárselo este caballero no me deja tirar el penalti colegiado no estoy haciendo nada estoy aquí tranquilamente lo estoy asesorando a este muchacho sobre el tema del penalti es que además siendo Jerry Mina me puedo imaginar tantas cosas jorginho que sepas que que Italia el coliseo son cuatro piedras mal puestas la pasta en general es esa nina mojada sois unos payasos jorginho ¿cómo puedes jugar en Italia tío que te llamas jorginho? jorginho es verdad te llamas jorginho porque no juegas con Brasil jorginho te hago una pregunta ¿eres tonto jorginho? pero jorginho a mí no me engañas pero tú jorginho a mí no me engañas tú de Turino eres tío todo esto que tú eres de tú eres de Río de Janeiro mientras jorginho está colocando el balón tú tienes que jugar con la verde amarela jorginho pues esto así le ha ido al Chelsea también esta temporada y vamos a terminar amigos con el último de todos que es otro pesado de manual que cansino es y curiosamente aunque no llega no pero nos falta una cosa ¿no? oh es verdad nos falta una nos falta una es verdad la de Jorginho pero en Jerry Mina también a veces hasta las mejores personas reaccionan con agresividad es capaz de sacar de las casillas hasta incluso a un futbolista tan pacífico tan zen como ellos son cabanistas y bueno pues cabanistas jajajaja 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 claro es que es que son muchas cosas esta imagen es dramática Jerry mira lo siento ¿vale? eres pesadísimo no puedo más no puedo más no puedo más vete a tomar por culo tengo 35 años de carrera respetando al rival dando conferencias sobre la paz y el amor en el mundo pero a ti a ti te voy a saltar me gusta mucho porque es el minuto 51 es que no es el 87 queda muchísimo todavía cabanino además sobre todo acabamos de salir del descanso que estoy seguro que el entrenador del bancho general le dijo Edinson Jerry Mina te va a intentar sacar de tus gestiones tranquilidad ¿vale? tranquilidad seis minutos después madre mía cada vez más Jerry es un tío listo Jerry ve a cabanino y dice hombre tú y yo hablamos el mismo idioma te vas a cagar con la que te va a caer cabanino que si escucháis entrevistas y tal siempre es un tío si, si, si es muy bien no, bueno, tal, no sé qué, tal algún día habrá que preguntarle por Jerry Mina claro oye, ¿Jerry Mina? y se convierte en Mr. Hyde la celebración del arquero porque siempre pienso en clavarle una flecha a Jerry Mina en la cara ¿te imaginas? ahora sí pasamos al último de los pesados pero no nos salimos del Everton coincidencias de la vida amigos pero es que ahí está Neil Mopé y Neil Mopé y Lier hemos centrado su cansinidad si es que existe esa palabra con la obsesión que tiene con el Arsenal Neil Mopé ha desarrollado una obsesión con el Arsenal que no tiene ningún tipo de sentido sobre todo porque nace de algo que Neil Mopé hizo mal y sobre todo que hay una cosa él está obsesionado con el Arsenal pero a nosotros nos da igual Neil desde aquí te quiero enviar un mensaje tus problemas con el Arsenal a nosotros nos importan un bledo ¿vale? es decir no, el Arsenal Neil eres muy pesado eres muy pesado ¿vale? o sea, nos da igual nos da igual a ver, todo empieza en 2020 cuando Neil Mopé lesiona de gravedad a Berleno y Leno junto a toda la plantilla del Arsenal lo quieren matar mirad la primera imagen en la que Berleno es mítica esta imagen se está retirando en camilla y Leno no solo no acepta las disculpas sino que y creo que tiene argumentos para ello le acusa de haberlo lesionado deliberadamente yo no digo que Neil Mopé quisiera destrozarle los ligamentos pero es verdad que el gesto de Neil Mopé es feo porque ya tenía ganada la posición Berleno bueno aquello por unir incluso líneas temporales y argumentales esto acaba diciendo que mi Martínez juegue con el Arsenal y que luego mi Martínez sea tan importante en la Premier League con el Arsenal y con el Aston Villa tiene de aquí pero o sea, Neil Mopé que puede jugar con Argentina en realidad sin jugar con Argentina ya le ha dado un mundial bueno desató la furia de la plantilla del Arsenal en ese partido hasta el punto ostras hasta el punto de que bueno Wendoussi pues no le hizo mucha gracia en el mismo partido acabó agarrando el cuello a Neil Mopé la imagen es curiosa porque Neil Mopé yo creo que aquí no le ha dado tiempo a reaccionar todavía de lo que está pasando de hecho se puede escuchar esta imagen y es un me gusta mucho porque Wendoussi no era un tío que también controlase el suministro no, no, no Mateo Wendoussi pero se está haciendo un ahogamiento a Lolaudrup sí, sí, sí mira un auténtico jugón de la criminalidad un no-look-murder espectacular y tú dirás después de este partido ¿qué pasó después? bueno, pues que que reinó la paz y todos se volvieron amigos ya, un carajo para anunciar el siguiente partido después de aquel contra el Arsenal el Brighton decidió bueno no es echar leña al fuego es echar leña gasolina y un planeta entero fijaos el tuit que pusieron claro es que no es que no ayuda claro a ver el próximo partido contra el Arsenal y sacas a Neil Mopé haciendo el gesto de llorones uff bueno esta publicación tuvo 1700 retuits 2600 citados ostras y 19600 me gustas lógicamente si te metes en los citados claro ya te puedes poner un traje fantasía que ni en Chernóbil porque la que le cayó fue fina también es verdad que había mucha gente que no era del Arsenal celebrándolo ya de jajam me parto me parto el culo desde entonces amigos la obsesión de Neil Mopé con el Arsenal no ha cambiado incluso cambiando de camiseta y pues los del Arsenal como Neil Mopé es un tío que luego en los partidos es pesado también es muy peleón es de estos que pues a lo mejor si vas ganando alguna vez me caigo al suelo y no sé qué bueno pues en el último partido también contra el Arsenal hay que decir que la plantilla del Arsenal también le tenía ganas pero entre unos y otros pues nos dejaron imágenes como las que vais a ver entre otras cosas pues Gabriel Martinelli aprovechando para soltarle por ahí una que me río sobre todo por la caída de Neil Mopé la caída como de ¡epa! ¡epa! que me acaban de atropellar y Neil Mopé por supuesto yendo a por Gabriel y no es el único Gabriel estaba en su día cuando pasó aquello pero también los nuevos Oleksandr Zinchenko tienen bastante grabado que Neil Mopé es un jugador que no cae bien en el Arsenal y ya veis que si hay un jugador en la Premier League al que le tienen ganas en los Gunners es a Neil Mopé me gusta mucho la imagen de la izquierda está Zinchenko arrollando sin manos increíble o sea mira te voy a dar una paliza sin manos y me gusta también la pequeñita porque se están señalando mutuamente es decir es verdad te voy a matar colegiado me está diciendo que me va a matar ¿vale? ¿esto cómo lo gestionó? uno dice te voy a matar Neil Mopé está diciendo dice que me va a matar dice que me va a matar a ver cómo me gestionas esto claro y el colegiado dice ya lo he oído Neil pero eres muy cansino entonces te voy a matar yo también intenso manejo de Zinchenko del dedito acusador uy ese dedito es curioso porque para la agresión no usa manos pero en cambio luego sí señala el dedito macho es curioso y Mopé diciendo caballero mucho señalar pero si quiere algo de mía aquí tiene aquí aquí tiene mi toffee bueno amigos aquí estoy bueno podríamos decir que el Everton es el club más cansino creo que los ganadores han salido por acumulación el United tiene un par Everton Newcastle y Manchester United son los clubes con más cansinos de la Premier League es que el Everton tiene a Jerry a Pickford a Pickford y a Mopé y a Mopé hat-trick popular estoy viendo claro el Newcastle ha tenido a Allardyce claro y tiene a Tyndall y a Joelinton y en el caso del Manchester United pues también el Arsenal tiene a Arteta y ha tenido a Ami Martín hay competición sin duda para mí el ganador absoluto es Jason Tyndall Jason Tyndall el gran motivador de este vídeo es un cansino el fucking master of the universe y por supuesto un entrenador al que le han hecho la mejor cobra de esta temporada os esperamos en comentarios para que nos digáis otros jugadores que conseguiréis cansinos de la Premier League y nos vemos en el próximo vídeo y no seáis cansinos ni cutres no seáis plom lo que queráis pero no seáis plom no seáis plom hazte miembro de la media inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo no seáis plom de la media inglesa de la media inglesa no seáis plom no seáis plom